El señor papá y yo estamos esperando un hijo. El señor papá y yo estamos esperando un hijo. ¿Es lo único que nos vas a decir, hija? Bueno, a ver, dámela. Sí, ya nació. Mira, está aquí. Toma. Ay, mal linda. Mira la ropita que tiene. Los ojitos. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahí tenéis a vuestra preciosa princesa! ¡Ay no! ¡Rosa, estás bien! Ahí cree la sala, chicos. Le digo el código. W-Y-X-K-X-H No, 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 no dije X. Dije W. Ay, ya me uní, chicos. Les digo de vuelta el código. W-F-M-T. ¡E-X-K-X-L-U-S-K-I-R-O-F-O-L-O-FO-R-K- K-O-M-E-D. ¡No me dejes la S-K-O-L-O-F-O-R-K! ¡Concha de la lorca! Ay, ¿por qué Juaco y yo tenemos el nombre en rojo? ¿Están todos acá? A ver, nos estamos escaneando. ¿Qué es esto? ¡Ay, me puedo meter! Bueno, vamos para arriba. Entro, salgo, entro, salgo Entro, salgo, entro, salgo Ay, ¿qué pasó? Chicos, es Lucía, la vi meterse en una alcantarilla No, pero ustedes no se pueden Meter a la alcantarilla No, solo los impostores se pueden meter Por eso Mira esta foto por unos segundos ¿Qué miras, mi caramelo? Es mi caramelo, eh Ahora mire No Se le rompió el palo y se cayó al piso Ay, mi chupetín Ay, mamá Que no está preparado Así que si te golpeas la cara te haces más lindo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Todavía no se va a decir que si tú estás preparado Por eso es muy difícil Gracias por ver el video.